vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soad en barranca bermeja un nuevo reporte fue entregado sobre el comportamiento de la pandemia del covid-19 en la ciudad en donde fueron notificados 13 nuevos casos de contagios al corte de este sábado 6 de febrero cuatro hombres adultos mayores de 77 79 82 y 87 años de edad fallecieron al no lograr vencer este virus 69 fueron las personas que se recuperaron satisfactoriamente la tasa de personas aliviadas continúa en un 91 por ciento 738 son los casos activos de covid-19 en la ciudad 657 de ellos se recuperan satisfactoriamente en sus casas 58 en las unidades de cuidados intensivos 23 hospitalizados y se han registrado 393 muertes por cuenta del virus los casos de contagio por covid-19 no paran en la ciudad por eso las autoridades de salud continúan insistiendo a la comunidad para que cumplan las medidas de bioseguridad como el lavado constante de manos y el distanciamiento social también se invita a los ciudadanos a que cumplan las restricciones establecidas como el toque de queda ley seca y pico y cédula vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención en barranca bermeja